¿Cómo transcurre la vida del partido en Cienfuegos tras el VIII Congreso? La aplicación inmediata de sus conceptos, ideas y directrices esbozó la primera secretaria del partido en la provincia, Maribel Fernández López, durante el primer intercambio con el nuevo secretariado de la organización política tras la cita. Encabezado por su primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el encuentro con los cuadros y dirigentes puso su mirada en dos pilares del trabajo del partido, la lucha ideológica y la económica, con énfasis en la producción de alimentos. La labor con los militantes de la UJC, cuyo crecimiento a las filas del partido es de poco más del 31%, motivó el análisis bajo un principio definido por el Congreso, la continuidad. Tenemos que aprender a comunicar lo que hacemos, además con transparencia, con sinceridad, eso nos va a ayudar también a poder discutir en el comité de base las verdaderas preocupaciones de los jóvenes, que los jóvenes vean en la reunión del comité de base el espacio donde realmente sus preocupaciones sean analizadas, sean atendidas y se les den curso y se les den respuesta. La necesidad de cuadros preparados con dominio de herramientas de comunicación social, su ejemplaridad, el trabajo en equipo, fortalecer la vida interna, son prioridades en circunstancias en que la subversión apuesta a la fractura y la desunión de los cubanos. Quitarle al partido la carga de burocracia que todavía puede quedar, quitarle la rutina, hacer nuestros procesos más atractivos, con más impacto social, que funcione más en el sentimiento y en las emociones de los militantes y de los revolucionarios para entonces tener más vida externa, que es la capacidad que tendremos entonces con la población enfrentar todos los desafíos y todos los retos. Mayor eficacia productiva y calidad de los servicios, controlar el delito y la corrupción, ordenar el ordenamiento, resistir y avanzar, son aspiraciones populares para cuya realización, afirmó Díaz-Canel, se cuenta con el concurso de las organizaciones de masas que deberán revitalizarse. Conceptos, ideas y directrices que deberán llegar a cada núcleo militante y cubano para que el Congreso siga vivo y sus debates se traduzcan en resultados. Ismari Barcia, Notisur.